Todo listo, la verdad, muy contentos con esta fiesta que va a ser el día domingo, así que muy entusiasmado y, bueno, en movimiento. Bueno, hay muchos premios, la verdad, agradecer también a las empresas que han colaborado una vez más y también tenemos muchas sorpresas, después tenemos escuelas que participan también. A partir de las 14 horas hasta las 18 horas, también comentarle que va a estar el colectivo gratuito y como creemos que va a haber un montón de gente, sumamos, va a haber dos líneas de colectivo. La línea 1 va a tener un recorrido y la línea 2 va a tener otro recorrido. Las dos líneas comienzan a las 13 y 30 horas, en las distintas paradas y los colectivos también tienen, cada línea tiene su horario, a partir, obviamente, de las 18 horas, que es cuando termina el evento. En cuanto a espectáculos, vamos a tener una banda de Rosario que se llama Gulubú, que interpreta canciones de María Elena Walsh, desde el rock y la cumbia, muy divertido, tiene una puesta en escena muy dinámica, así que, bueno, esperamos que les guste. Va a estar Gofré, que es un artista nacido aquí en Belleville, que tiene su empresa de malabarismo y artes circenses en Córdoba, así que viene con su equipo. Va a estar itinerando entre el público y también va a tener momentos de escenario. Y va a estar también, que es docente de nuestro Centro Cultural Educativo de Bulel Figueroa del Cortipián, Gulo, Meli López, con una Challenge que armó ella para el Día del Niño, quien ya filmó y compartió en redes, lo hizo en el Mago, en el negocio. Así que, bueno, quien se quiera sumar, pueden buscar el videíto y ya venir y poder bailarlo, y si no, va a estar ella ahí coordinando los movimientos de todos. Y, obviamente, desde Núcleos Barriales, acompañando siempre a nuestros niños, con miniatribles y diversas actividades. Así que los esperamos, ¿sí? Nosotros, del área de deporte, pondremos a disposición todos nuestros docentes, con distintos juegos o actividades. Habrá dos inflables grandes, dos canchas polifuncionales de deportes. Habrá un inflable nuevo, Rosco, de volcadas, tipo básquet, y los juegos de mesa, que siempre ponemos a disposición de los chicos, que concurren a este tipo de eventos, o bien a los barrios de los núcleos barriales, ¿no? Este año apostamos un poquito más, y a las personas, a los niños que traigan el vaso, o pueden traer una botellita, que nosotros les vamos a servir gaseosa, y van a participar por un numérito, que es de premio a una bici. Aparte de lo que va a ser el sorteo principal, los invitamos a que se sumen a este proyecto de que cuidemos el ambiente entre todos.